Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para enfrentarnos a Murray en la máxima dificultad del juego, la dificultad que desbloqué hace poco, la dificultad experto y vamos a jugar por su hombre, Sampras igual me ayudaría bastante o por ejemplo Rafter, también me ayudaría bastante porque como veis tiene una volea bastante potente, ¿no? ambos pero voy a jugar con Roger Federer, así que vamos a jugar con el bueno de Rogelio, vamos a ver qué tal, vamos a jugar de azul, vamos a ver en qué pista podría jugar yo contra... podríamos jugar en hierba, ya que según los datos que yo al menos recuerdo, sé que Federer le ha ganado más a Murray, le ha ganado más, así blanquito lo ponemos más verdecito vamos a ponerle más verdecito, perdonad, como digo, Federer creo que no sé cuántos partidos ha ganado en pista dura contra Murray pero contra hierba, si no me equivoco, tiene un 2-1, ¿vale? en hierba y además, si no me equivoco también creo que Murray le ha ganado una semifinal en Wimbledon o algo así hace ya tiempo, lógicamente, y creo que es el momento de decir que no, que no, que tú a mí en hierba no me ganas o igual, o igual sí, o igual sí, vamos a jugar 6, vamos a jugar a 6 vamos a jugar un partidaco, quiero ganar a Murray, tengo que deciros, os tengo que confesar una cosita y es que estuve jugando hace un tiempesillo y grabando, yo creía al menos que estaba grabando, pero no una, un partido, pero un partido de rey de pista ahora, ahora os comento voy a beber agua menta madre mía, que verdecito todo, ¿no? lo dicho, estuve jugando un rey de pista, estuve con Nadal para jugar, además el rey de pista lo hice en la ATP Finals como si fuera, eso, la ATP Finals y jugué con Nadal contra, bueno, el Big 3 o Big 4, ¿no? en total Federer, Murray y Jokovic gané a Federer todo el rato, además fue un partido bastante interesante con él luego con Jokovic me quedé casi, casi para ganarle en todos los partidos que me enfrenté que, bueno, fueron como 5 partidos contra cada uno y a Murray, pues, tampoco le gané o sea, ni a Jokovic ni a Murray le gané ni un partido contra Jokovic, estuve muy cerca, pero contra Murray es que contra Murray fue con el que menos jugué, por cierto jugué como 2, 3, 3 partidos, creo y la verdad es que, es que bastante mal conseguí ganarlo esto es lo que me pasaba, sobre todo que se me iban fuera pero bueno me he puesto a Federer porque, bueno, tiene una volea mejor que Nadal y a lo mejor podemos hacer algo a lo mejor podemos hacer algo, ya que como veis el muy mamón la angula un montón hasta rima y todo pero es que es la verdad entonces, fijaos, fijaos es que, es que ya está, ya está ya se pone derecha pim pam y me empieza ya ganando el primer juego casi el primer juego así que, vamos a intentar LOL y como se me vaya un poco pues, peor que peor pero bueno, vamos a confiar en los Ace y bueno, como digo estoy calentando, gente estoy calentando le he cambiado las pilas al mando y claro, eso igual afecta en fin, yo espero entrar en calor que también es eso que hoy no lo he tocado y claro, pues eso al final venga, 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 venga ahí podemos pero fijaos es que la angula de todas las maneras y luego el paralelo tampoco lo hago muy bien lo hago muy potente lo ves? y esta se me va es que como no lo haga perfecto o sea, sincronización completa y aquí me vais a permitir un poquito que vea el tema de la sincronización porque no lo estoy haciendo bien vale no lo estoy haciendo para nada bien fijaos, muy tarde esa vale bien uy, uy, uy que quería que llegaba ¿no? pues mi primer punto así que no me lo esperaba la verdad es que a ver a ver que hago ahora porque además Federer no es Nadal y Nadal corre muchísimo más tiene muchísima más resistencia yo también corre tela aunque no tiene tantos atributos en este juego como Nadal pero pero bueno vale ahí lo tenemos lo ves si hago ahora un golpe que malo que malo Pablo que malo que malo y estoy estoy muy picado con Murray la verdad estoy muy muy picado con Murray tío mamón muy picado pero yo espero que esto esto vaya mejorando tenemos el saque y como digo me he puesto a a Federer porque podemos subir si veo que saco así sin más y no llego a a hacerlo del todo bien nada derecha y para tu casa es que tú me dirás hablando de casa él le juega en casa joder que malo Pablo vale esto ya se lo he uuuh y muy tarde también estoy haciendo todo muy tarde fijaos como aplaude Murray la verdad es que me mola muchísimo el tema de aplaudir al rival y todo el rollo igualito que la Otenis por cierto que el otro día estuve viendo un torneo VTC España y la verdad es que cada vez me gusta menos el juego visualmente porque hace ya un tiempo que no toco en cuanto a la jugabilidad y demás pero es verlo y vomitar por los ojos gente de verdad no sé que digo que te puede gustar jugándolo y tal yo no me quejo de eso vámonos si señor lo ves cuando le das perfecto pues funciona pero para verlo es que es horrible al menos para mi claro yo a lo mejor estoy acostumbrado a este juego y no sé pero en fin tampoco quiero yo ahora uy que mal le he dado muy bien pero es que aunque le de muy bien otra vez perfecto pero mira es que es que habéis visto que ya no se me movía no ay no se me movía gente nada tío lo ves si no lo hago perfecto le estoy dando muy tarde y si le doy muy tarde fallo sobre todo si estoy apuntando ahí a la línea con lo cual ya vamos en un 3-0 y esto la verdad es que se complica bastante y es que no llegamos ni de coña pero es que ni de coña y además si no no aguantamos los saques si no aguanto los saques que quieres que haga tío si no aguanto el saque además es que le doy muy tarde todo el rato tío no llego no llego no llego pero es que si me muevo me hace un ángulo que flipas o sea un revés que para nada es flojo no muy bien Pablo punto que tienes ganado lo regalas pero vamos a ver ese ángulo que tío estoy hundidísimo en la silla hundidísimo pero esto se gana cojones os acordáis del bueno venga para tu casa el partido este de toma chaval el partido este que hizo Federer en semifinales o por ahí del Open de Australia claro ya está aunque le he dado un pin mal en esa posición estoy bastante bien no para atrás para atrás para atrás para atrás no no entiendo como le he dado a esa toma en tu boca vale creo que creo que si subimos podemos ganar que era el objetivo pero claro me la he jugado un poco uff ya está ya está tenía que haber terminado de subir pero he dudado porque he dicho ostras que el paralelo es tan claro pero que va nada tío ya está pero bueno boleamos muchísimo mejor que Rafa o sea eso eso se nota lo ves si me quedo paradísimo me hace un paralelo y ya está es que es muy complicado jugar aquí muy complicado jugar contra Murray y además es que fallo todas es que fallo todas pues menos mal menos mal porque es que ya es para tirarle la raqueta a la cabeza bueno se ha jugado ahí el resto pero no no es Jokowi nada tío creía que iba a tirar de creía que iba a tirar de cruzado de angulito de nuevo madre mía he tenido toda la look ahí que me saque a toda la a toda la esquina claro aquí bien Bor se habría tirado seguramente perfecto bien 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 bueno el saque lo aguantamos el saque lo aguantamos el problema es que el saque del contrario que no se lo rompemos ni de coña y no por el saque sino por el juego luego de fondo a ver como subimos ya está ya está ya está ya está uff vale bien bien y viene esto con Nadal es imposible hacer es imposible hacer pero claro me mete ahí un paralelo y me pilla o sea es porque le he estado leyendo o creyendo que iba a ser todo el rato los cruzados y me ha salido yo juego contra contra Jokovic y Jokovic no duda en tirar un paralelo vamos subimos bien y no llega perfecto habéis visto como le he dejado todo el paralelo al final le estamos pillando el tranquillo eh ahora si que subimos ya está no pero porque no le he dado tío maldito liftadito que me habrá hecho no creo que creo que subía Murray ahí ¿no? ya está ya está madre mía madre mía mira como se pone Federer por cierto porque es que ha sido un pedazo de punto tío ha sido un pedazo de punto fijad los pies por cierto están diciendo Jokovic no 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 lo he escuchado bien pero me ha parecido escuchar Jokovic Jokovic que hubo un partido no me acuerdo cual sabía que iba ahí no llega bueno pues me ha igualado me cago en todo mira que tenía ahí la rotura vamos y vamos que mal bien estoy jodido es que vaya bolea vaya bolea de mierda vaya bolea pobre vale y vale sí señor lo tenemos me hace un paralelo y me lo como ok nada que hago ahí y si pruebo de paralelo peor todavía porque es que vale bien bien perfecta lo veis una perfecta es todavía mejor pero es complicado vamos vamos llega hay que jugarle hay que jugarle en la red en la red hay que jugarle no 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 que buen globo que buen globo no llega no llega no llega buen globo buen globo ah tío el el botar la pelota no quedo parado de piernas a ver si hago falta seguro joder es que no termino eso es ahí está bien mira 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 que gestito típico un gesto típico tío pero todavía hay que remar más ese es un buen golpe aquí un intento de globo que bueno es malo el globo menos mal porque igual a lo mejor me pillaba luego para ir para atrás o algo y no me daba tiempo pero ahí lo tenemos levantando la mano y ese típico gesto venga vamos cuando se le necesita el ace ahí está ya está ya está ya está bien 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 poquito efecto nos movemos paramos paramos le damos mejor 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 como veis le estoy dejando todo el paralelo aquí la IA es el problema que tiene que no es inteligente y que bueno Yokobi pues Yokobi si te cambia hace paralelos hace cruzadas algunas veces Murray Murray hace todo el rato cruzadas todo el rato pero es entender al final el juego el jugador y también las características esto es como el Overwatch o algún juego de estos que cada uno tiene sus atributos y uno es mejor contra otro otro es peor contra otro etc un poquito por el tema de las habilidades vale vale podemos subir bien que buena bueno ni de coña vale tenemos 15 iguales vamos a ver como continuamos a ver me ha ido muy bien el paralelo esa ya no me ha ido tan bien esa si no 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 que va afuera que va afuera que va afuera cojones no sabía como dejarla tío porque tenía ya el botón pulsado pero era iba afuera tío iba afuera iba afuera clara y eso no bajaba tanto iba afuera clara tío y como veis tenía el botón pulsado y lo he mantenido pulsado porque no quería soltarlo si lo hubiese si lo hubiese soltado con tiempo igual hubiese rematado mejor o algo pero vale que susto que no que no se me movía el muñeco vale estoy jodido estoy jodido pues nada iba a remontar pues no lo he conseguido no lo he conseguido por la mala suerte que tengo entre comillas no porque a ver ha jugado todo el rato ha jugado peor todo el rato hasta el final que le pilla el tranquillo pero pero fue en ese momento que le empecé a romper los juegos cuando Murray sintió el verdadero terror pero al final pues mira al final me ha reventado ahora para casa y el test de las 4 crack en fin empate 2 a 2 me cago en todo ha estado bien ha estado bien el partido la verdad he aprendido a jugar contra él al final es saca y volea porque contra Nadal con Nadal es imposible para mi ganar a Murray porque ya sabéis que la volea de Nadal en este juego es malísima así que prácticamente es imposible ganarle es muy muy complicado y más en esta dificultad así que hemos hecho 2 a 6 él ha hecho 1 que también mira en qué momento me la ha hecho también en qué momento he fallado esa esa volea que se iba fuera pero claro no sabía qué hacer ahí yo quería dejarla pasar y y el mantener el botón ha hecho que le dé mal igual tenía que haberle dado de todas formas y ya está en fin espero que os haya gustado si queréis un futuro partido pues no sé me podéis dejar algún tenista que queráis yo que sé Lendel contra Rafter por ejemplo duelo de voleas aunque creo que ya lo tengo subido pero alguno así también podríamos jugar con las mujeres que también estaría bien jugar algún partido con las william bueno con venus william en este caso no perdón venus no que no está con serena que si es la que está pero bueno serena también he jugado creo que hice un vídeo de negros serena contra ahora no me acuerdo de este tío tío me acuerdo ahora mismo del nombre de de blake no me acuerdo en fin aquí james james blake bueno me he acordado al final antes de de mirarlo como siempre me pasa pero bueno podríamos jugar con agassi por ejemplo con chan con lendel yo que sé con courier mítico además del virtual le tengo mucho cariño en fin con babrinca por supuesto o con rodrig que también saca demoledor eso sí la volea no es muy bueno porque se supone que no le hace falta ya con el saque va sobrado pero bueno no sé contra murray yo creo que de momento me ha venido bastante bien federer yo creo que rafter o sampras pueden ser todavía mejores porque tienen mejor volea como veis es lógico así que no sé dejadme por ahí jugadores si queréis que los enfrentemos también podemos hacer un dobles chicas contra chico mixto o lo que sea yo creo que que puede molar y por supuesto tengo aquí a Antonio Ant el jugador que me quería y que ganó el Roland Garros la final contra contra Davidenco al cual pues también tiene buenas estadísticas bastante resistentes y bueno unas estadísticas que menos mal que me tocó Davidenco porque llega a tocar cualquier otro y a lo mejor no lo gano porque fijaos las estadísticas que nosotros tenemos son muy bajitas y fijaos las voleas igual estaría bien hacerse otro jugador en el modo este de carrera pero en plan saque y volea saque y volea saque y volea saque y volea y potenciando un montonazo la volea igual nos sería más fácil ganar los partidos pero por tiebreak ¿no? porque al final eso es lo que tienen muchos los sacadores ¿no? que al final van ganando por tiebreak van ganando su saque van ganando su saque el contrario no le cuesta más su saque le cuesta el servicio lo desesperan y al final acaban ganando algún rompiéndole algún servicio al rival o simplemente terminando y definiendo ahí en el tiebreak pero bueno que lo he dicho que me podéis dejar comentarios porque empezaré a subir con más margen de tiempo el Toe Spin 4 que creo que ya hemos subido bastantes vídeos que si la carrera que si luego algunos otros partidos y demás me estoy enrollando muchísimo pero bueno que en fin que muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós el abuso vaya abuso del maldito escocés de los cojones telita tiene telita té lita gracia también encima té encima té no quieres té pues toma dos tazas las 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 Gracias.